El inicio del año escolar 2024 y 2025 es una incertidumbre en el Estado de Zulia y Venezuela debido a que el Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela no ha emitido algún pronunciamiento con respecto al nuevo periodo. Noticias Día se dirigió a las instalaciones de la zona educativa donde confirmaron que hasta el momento se desconoce la fecha del inicio del nuevo periodo escolar. Aún el ministro no se ha pronunciado, dijo Misrael Villegas. Sin embargo, recientemente el presidente de la República Nicolás Maduro Moros anunció que las clases iniciaron o iniciarán el próximo 16 de septiembre con la preparación del personal docente de cara al comienzo o de cara al comienzo del mes de octubre del periodo escolar con la presencia de los alumnos. Es decir, que en el mes de octubre se tendría previsto que esté comenzando el año escolar con alumnos. El 16 es la preparación de los docentes y yo me imagino que los colegios adecuados.